Busca refrescar en absoluto la delantera del equipo de Colonia. Vamos a ver qué pasa. Tiene la pelota allí el equipo coloniense con Camargo. Viene por el sector de Chocona, ahora Alvaracín. Allí la pelota que va al área. Al centro, ahí está. Gol. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale. Convertí a Camargo. Convertí a Camargo. Esto tiene var, eh. Atentos porque iba por la pelota. Camargo definía. Mandaba la pelota al fondo de la red. Arriba fue la bandera del segundo asistente. Arriba la bandera de Irasoki. El VAR va a seguir absolutamente todo. Convertí a Plaza Colonia, pero lo anula en principio asistente. Sí, el asistente espera que termine la jugada. Aquí estamos viendo la repetición. No hay absolutamente nada. Ahora sí, la peina a Oliveira es el gran tema. ¿Dónde está Camargo? Yo la verdad te digo que está habilitado. Para mí que esto tiene que ser gol. Bueno, eh, vamos a ver qué visión tiene el VAR al respecto. Cuando peina la pelota, además, una jugada rápida, cruzada, chequeo de VAR. El árbitro del partido está dialogando con sus compañeros. Vamos a ver qué pasa, eh. Señoras, señores, trece minutos para el final. Jugada determinante. Por ahora, Ojitar, cero a cero. Se gane o se pierda. Se deja toda la sabiduría en la cancha. Disfruta del fútbol con sabiduría interior. Yerba Mateo San, la yerba de los Mateo Sabios. Casmu apoya todos los deportes con el laboratorio más moderno del Uruguay. Infórmate al ciento cuarenta y cuatro o en casmu.com. Casmu, más cerca de tu vida. Sea cual sea tu estilo. Sanela tiene una moto para vos. Respalda Epicentro. Calidad con garantía total. El tema es que se está viendo a través del VAR. Hoy pudimos ver una repetición. Habitualmente nos dejan viendo al árbitro dos horas y después que el VAR habla, recién ahí vemos un replay. Hoy por suerte vimos un replay. La verdad, en la imagen que vimos, me pareció que está habilitado. Incluso si la toca o no, Oliveira o el defensor en el primer palo. Para mí, estaba habilitado en las dos jugadas. Pero bueno, el VAR es el que tiene la última palabra. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Se demora por ahora la decisión. El árbitro con la seña de stop. De que pare, de que nadie se le acerque, que está escuchando. A ver qué pasa. Está marcando la seña también del chequeo de VAR. Con, bueno, allí la interrogante de lo importante que puede ser esta jugada, ¿eh? Para el partido, para la tabla. Los jugadores se mueven, se ríen. Bien, aparte de que la temperatura es baja, también se debe sufrir una tarde ventosa por el este del país. Por ahora el árbitro no tiene la determinación de ir a verlo tampoco. Están midiendo, no lo puede ir a ver ahí, todo el VAR. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué le dicen. Desde la cabina VAR, sí, bueno, determinan de qué fue gol, que está en zona permitida. Hoy andan las líneas del VAR. El otro día, partido de Villa Española. No funcionaban. No funcionaban las líneas y ahí fue el juez a ver el segundo gol de Villa Española, más allá que era por posición adelantada. Pero hoy, supuestamente, funciona todo correctamente. Vamos a ver, ¿eh? Ay, allí está nervioso Eduardo Espinel. Sabe que puede ser una jugada clave, ¿eh? Para el partido, también para lo que puede ser el desarrollo del juego, ¿eh? Allí mueve, allí finalmente el banco también, lo siguen con expectativa, conversa mucho. Un tema de lo que hemos visto no solo acá en Uruguay, sino en el continente. Martín, la diferencia de cómo se maneja el VAR en Europa en tiempo a lo que se maneja acá en América del Sur, ¿no? Sí, acá vamos bastante lentos, demasiado lentos. Supuestamente es el mismo software, pero no, se ve que no es el mismo. Algo más barato de ser el de acá. Me soplaba, Gerardo, el partido que ya se ha mencionado de Villa Española. Era justamente cuando el Deportivo Maldonado. Le pasa lo mismo, un gol en contra que se está viendo por el VAR. En aquella instancia fue validado. Este se demora mucho, a ver qué dicen. Bueno, ¿eh? A ver, allí el árbitro del VAR marca de qué gol. Gol de Plaza de Colonia, ¿eh? Gol de Plaza de Colonia. Gol de Plaza de Colonia. Vale el gol. Vale el gol ahora, protesta Deportivo Maldonado. Festeja Plaza. Festeja Colonia. Gol de Plaza de Colonia. Marca finalmente Camargo. Ahora sí, van los compañeros a abrazarlo. La dedicatoria especial. Atrás quedó la angustia de la espera. Atrás quedó el VAR. Camargo. Camargo. Marca el gol. Pone la diferencia. Lo pone a Plaza en lo más alto de la apertura. Lo pone al pata blanca en lo más alto de la tabla de posiciones. Sin importar lo que pase mañana. Camargo. Camargo pone el 1 a 0. VAR de por medio. Gana Plaza 1 a 0. Golazo de Colono. Y se confirma el gol de Plaza. El centro que vino de la derecha. La peinó de Bolivia y habilitado estaba Camargo por el segundo palo para empujarla. Vencer a Lerda. Cambiarle en realidad el remate al arquero para marcar el 1 a 0. Cuatro minutos después salió el grito. Pata blanca más líder en el campus. Mentes y accesorios. Penal, penal, perdóname, hojita, el penal. Penal, penal, penal para Deportivo Maldonado. Penal, 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 penal para Deportivo Maldonado. Señoras, señores. Fue por la pelota con Egni. Lo bajaron. Mario Rizzo le intenta explicar al árbitro que lo miren en el VAR porque no lo tocó. El VAR a esta hora chequeando todo. Sentido el hombre Fernandino en el área. El árbitro sancionó penal. El atacante Fernandino se toma el botín derecho allí. Allí va a ir al replay. Fue la pelota en el área. A golpe de vista parece que hay impacto. Vamos a ver luego qué muestra la tecnología. Qué puede ver el VAR. El árbitro bien ubicado. Marca finalmente de que había penal. El árbitro Ribeiro. Rápido marcó el penal. Está hablando ahora con los protagonistas. Habrá que ver el VAR que le dice Martín. Pero por ahora nada cambia. Todo se perfila para que sea penal. Sí, el Ceballos que va a buscar la pelota. El típico pelota y jugador o jugador y pelota. ¿Qué fue primero? Bueno, el árbitro vio primero jugador y después pelota. Y por eso sanciona el penal. En el VAR lo están buscando para ver si lo hacen ver la jugada. O le dicen acertaste. Es penal para deportivo. Bueno, vamos a ver qué pasa, señoras, señores. Ya pasamos prácticamente un minuto de los 90 reglamentarios. Difícil que se pueda dar ya hasta... Bueno, cuánto más vamos a jugar, ¿eh? Vamos a ver. ¿Le va a pegar el mismo Conegni el balón? No, es el 27 ahora el que le va a pegar. Ahí está. El 27, Tomás Conegni. No era finalmente el jugador que recibió la falta. Va a pegarle sí el 27, Tomás Conegni. El que recibió la falta fue Alexander González. El número 29 en Deportivo Maldonado. Que queda algo sentido. Allí apronta la pelota entonces para hacer efectivo el penal. Tomás Conegni, Deportivo Maldonado, que tiene la posibilidad del empate, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Apronta la pelota. Por ahora el árbitro está acomodando todo. Pero para mí está haciendo tiempo también para ver si el VAR puede terminar de definirlo o no. Porque ya va más de un minuto y medio que sancionó el penal. Sí, pero en el VAR tampoco se deciden a decirle que fue o que no fue. Porque siguen mirando, siguen chequeando y tampoco le dicen andá a mirarla porque nos quedan dudas. Bueno, nada le dicen a Rivero todavía. Vamos a ver qué pasa. Ya apronta la pelota por si es penal. Finalmente el número 27, Tomás Conegni. Deportivo Maldonado, que tendrá la posibilidad. Vamos a ver cuánto más vamos a jugar también. Se va a hacer largo el cierre de partido. Pero el árbitro acomoda a todos como que fuera penal, pero todavía no confirmó. ¿O sí? A ver. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Anda paseando por allí toda el área mayor, acomodando todo, esperando de que también le den la confirmación. Vamos a ver. Hasta la adición se marcó. Ya vamos a confirmar todo. Mele intenta jugar su partido. Habla. También sale debajo de los tres caños. Ahora sí. Penal confirmado. Mano a mano. Tomás Conegni. Valde por el empate. Plaza Colonia quiere mantener la punta y quiere ganar. Va Conegni. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Lo festeja Plaza Colonia. Lo festeja todo Colonia. En los descuentos. Lo festeja Plaza. No lo aprovecha el Deport. Por arriba. La agarró muy de abajo. Tomó viento el balón. Y se fue lejos. Muy lejos. Dos por arriba. Sigue ganando plaza. No es cero. El punto penal es el pozo penal. Allí tuvo que acomodar la pelota porque hay mucho viento. Porque estuvo cuatro minutos parado frente al balón. Acomodando mientras se decide al árbitro. Claro. Después cuando fue. Ya estaba en otra. Le pegó muy mal. Le agarra de abajo en ese pozo penal. Y la termina volando por encima del travesaño. Se salva Plaza en el final. Penal errado. El Pata Blanca sigue más líder. No. El Pata Blanca sigue más líder. Se salva lady. Gracias.